Chapa, perdón, perdón, pero le tuve que prestar el celu a mi nena para hacer un Zoom con el cole, porque no entraba con el de ella, así que disculpá que recién te esté contestando. Escuchame, no sé si te contestó ya Emi, pero yo lo que creo es que en realidad debería esta persona de escribir o hacer la presentación o la petición a la Secretaría de Deportes de Nación. Que en todo caso se dirija allí para hacer los planteos con relación a todos los deportes, no solo, digamos, al fútbol. Nada, su sugerencia. No, bueno, escuchame, Sergio, nada, se reunieron acá con un abogado súper prestigioso, mi jefe, y nada, me ordenó que no llene la planilla hasta que termine de hablar con él. Ahí sacaron, viste, yo primero la escribí en borrador, así bastante perolilla, pero en borrador al fin. Se metió a la oficina, acaba de salir, vino acá mi burbuja, y nada, ahí te mando lo que me mandó mi jefa, escúchalo bien, y nada, sorry, cualquier cosa, manteneme en contacto, pero no calificó para derechos humanos. No sé por qué, pero no calificó. Ahí te mando el audio que me mandaron. Escúchame, Sergio, ¿qué es la parte que no entendés que te acabo de explicar antes? No sé, justo a mí me vas a querer hacer echar de este lugar, hermano. Hace cinco años que estoy, sos un clavo en el orto, ¿entendés? Llamá a otro teléfono, llamá de vuelta, así no te atiendo, y haces poronga a otro, pero te lo pido, por favor, te di mi celular, te abrí las puertas de mi vida, y me querés pagar así, denunciando a este, al otro, pero ¿de dónde sos, hermano? Llamá de vuelta, llamá de vuelta a derechos humanos y enganchá a otro, por favor. O sea, me cagás la vida, boludo, te abrí las puertas de mi casa y me pagás así, que querés denunciar a mi jefa, pero ¿por qué? Pero vos, ¿qué te importa con el tema de los deportes, hermano? No, parate, llamá de vuelta a derechos humanos y agarrá a otro, man, a mí no me cagues la vida. Yo te dije lo que me dijeron mis jefes, vos te creés que yo estoy acá, ¿qué? Para hacer qué, para hacerte perder el tiempo a vos, a la gente. A mí la gente, ¿sabés qué me llama? No como me llamás vos, la gente me llama para agradecer cómo le soluciono los problemas. A vos parece que te expliqué cómo era la cosa y vos me querés obligar a mí que derechos humanos, ya te dije que no son competentes, man, me lo dijo mi jefa. Ahora mi jefa se va a enterar que yo te mandé el audio que ella me mandó a mí y me echan a la mierda, ¿entendés? Pero, hermano, la verdad, mirá, no sé si te voy a bloquear el teléfono, te juro, de la calentura que me acabás de dar, loco. Arreglátelas por otro lado.